Mis últimos dos comentarios en las últimas, no sé, dos o tres semanas a propósito de los cambios que se están produciendo en el Opus Dei desde la sede romana, creo que no han caído también entre muchos de los simpatizantes de esta organización católica. Me han dicho de todo, ¿no? Ignorante, desinformado, instrumento del maligno, satanás y qué sé. Porque la hipersensibilidad de los simpatizantes de la obra es muy parecida a la de mis amigos del Suadilicio Lecuento. Bueno, yo he estado siguiendo el tema, he estado siguiendo el tema porque yo leo todos los días, religiosamente, y esto es literal, una publicación, un portal católico que se llama Religión Digital, un portal español que es súper católico, súper institucional y que sigue con mucha independencia los temas de iglesia, como lo hacen otros portales católicos. El norteamericano Crux, por ejemplo, ¿no? Que son católicos, pero hacen periodismo independiente sobre temas de la iglesia. O sea, no son así prensa, ¿no? Ese pasquín, ese panfleto, esa cosa propagandística de la ideología más ultramontane y reaccionaria de los sectores más conservadores de la iglesia católica. Y en Religión Digital, acabo de descubrir, lo digo con pena porque me parece como no lo he leído antes. Hay un cura que se llama Jesús Martínez Gordo, un cura español de Bilbao, pero que no es un curita de parroquia nada más, ¿no? Es un teólogo y es un analista agudísimo, profesor en la Facultad de Teología de Vitoria, Facultad de Teología en Nápoles, autor de varias publicaciones, no es un rojo, no es un progre, ya vi que tiene varias publicaciones defendiendo a Ratzinger, o sea, saquen su línea, y que le ha entrado al trapo en el caso del Opus Dei, ¿no? Y la verdad que con bastante acuciosidad. En uno de sus artículos ha escrito varios textos sobre el caso del Opus, obviamente a lo largo de este último año, ¿no? Que el Papa Francisco les ha puesto la luz. Ya lo comentamos también acá, el Opus Dei está presente en 60 países, un poco más, integrado por más de 93.000 miembros laicos, es una organización importante. Muchos de ellos, notables políticos y empresarios, tiene aprox 2.000 sacerdotes en total, la mayoría en Europa y en América Latina. Y, ¿cómo se llama? Jesús Martínez, perdón, Jesús Martínez Gordo, habla un poco sobre, pone las cosas un poquito en contexto, la percepción previa de muchos sectores respecto de la obra que ellos niegan, pero además es una percepción ganada por sus propias acciones, que esta figura de la prelatura personal que tenían les daba como cierto derecho para irse por la libre sin rendirle cuentas a nadie, ¿no? Y que emitía o proyectaba el mensaje de que, además, podía hacerlo. Porque contaba con el respaldo del Papa, porque esta figura de la prelatura personal, inventada por Juan Pablo II en los 80, suponía que el Opus Dei solo le rendía cuentas a el Pontífice Máximo y a nadie más. Otra de las percepciones en torno al Opus Dei era esta vinculación evidente con la derecha política y empresarial, ¿no? El tema de la impunidad eclesiástica de la que parecían gozar sus miembros principales ante los señalamientos y acusaciones de sus exmiembros, que tienen hasta un portario, ¿no? Algo así como los que, gracias a Dios, no fuimos, o algo así. La prepotencia, la arrogancia de sus jerarcas, y que algunos medios de comunicación y colectivos sociales, e incluso eclesiales, le hubieran puesto este apodo, así como a los legionarios le decían los millonarios de Cristo, en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle el mote al Opus Dei como la santa mafia. Una acusación que, o un conjunto de acusaciones, es que la prelatura del Opus Dei y sus simpatizantes y representantes se encargaban de negar y desmentir una y otra vez, una y otra vez, pero claro, con poco éxito, ¿no? A decir, ¿por qué se ríe y se burla del Opus Dei? No me estoy burlando del Opus Dei, simplemente pues estoy exponiendo algunas cosas que creo que son más o menos evidentes. O sea, negarlas es más bien una burla. Por eso, dice Jesús Martínez Gordo, tampoco extraña que una vez Francisco en la Cátedra de Pedro, una vez sentado ahí en Roma, en el Vaticano, se hayan incrementado los informes críticos y las denuncias eclesiales contra el Opus Dei, porque claro, Apolo II reinó una cantidad importante de años y luego vino Ratzinger, entonces en total hemos tenido casi 50 años de un pontificado católico orientado a los dogmas, ¿no? Hacia un pensamiento rígido y castigador, pecado y no pecado y cosas por el estilo, ¿no? Francisco hemos visto que es un papa más aterrizado, más horizontal, menos jerárquico en lo institucional. Y justamente su sinodo de la sinodalidad, que creo que es en el mes de octubre y va a durar como un mes, va un poco en eso, o sea, sin llegar a ser un concilio Vaticano III, si pretende insuflar nuevos aires en la iglesia para que se adapte un poquito más a los nuevos tiempos. Es mi interpretación, por cierto, ¿no? Es lo que creo que quiere el papa Francisco. Luego sigue diciendo que Jesús Martínez es muy posible que esta historia, esta percepción, ¿no? Y la avalancha de informes que han habido en los últimos años, ya con Francisco en el gobierno de la iglesia, se encuentren en el origen de que el papa venido del fin del mundo decidiera intervenir la prelatura personal, o sea, el opus, mediante la constitución apostólica ad carisma tuendum del año 2022, del año pasado. Hace exactamente un poquito más de un año que se dio esta constitución apostólica y la carta apostólica del 8 de agosto del 2023, que es la que generó este par de comentarios míos que han incendiado una paradera, por Dios, oigan, un poquito más de tolerancia, ¿no? Y dice Jesús Martínez y que lo haya hecho remitiendo al opus de a recuperar sus raíces carismáticas y a olvidarse de la esclerotización institucional en la que había quedado sumida en los últimos decenios. Me encanta este término acuñado por el teólogo español. Queda en el aire saber si, vista dicha esclerotización, le va a hacer posible al opus de nacer de nuevo, habiendo sido tan viejo y de manera tan apasionada. Me ha encantado el análisis de este sacerdote español. Bueno, y habla sobre los tres hitos acontecidos en el último año sobre el opus de. Y en primer término, por cierto, aborda la constitución apostólica ad carisma tuendum del 2022 y dice el Papa Francisco después de recordar las razones por las que Juan Pablo II erigió la prelatura del opus de subraya su voluntad de confirmarla y esto es textual en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia precisando su organización. O sea, ¿en qué lugar va a quedar dentro de la institución católica? Tal es la razón por la que considera abre comillas oportuno confiar al dicasterio para el clero la competencia de todo lo que corresponde a la sede apostólica respecto a las prelaturas personales de las cuales la única erigida hasta ahora es la del opus de. Yo me reía porque cuando habla de las prelaturas personales la única prelatura personal que existe en la Iglesia es el opus, ¿no? Cuando el Papa escribe esta constitución apostólica obviamente está escribiendo o está dictaminando cosas en torno a la figura eclesial del opus de. Por su parte, el prelado o sea, lo que viene a ser el jefe máximo el superior general presentará cada año al dicasterio para el clero un informe sobre el estado de la prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica o sea, rendirá cuentas. Y dice Jesús Martínez es esto lo que estamos comentando es una degradación real conservando formalmente el título de prelatura porque alguien también decía no, más de uno pero siguen siendo prelatura ignorante infórmate sí o sea, nadie ha negado eso pero ¿qué cosa es ahora la prelatura personal del opus? una palabra hueca pues una palabra vacía pura cáscara ya no significa nada el opus de ahora en los tiempos de Francisco ya no es el opus de los tiempos de Juan Pablo II ni de los tiempos de Ratzinger o sea, no me digan que no pues porque sí esto dice Jesús Martínez es un modo de proceder muy propio alguno diría que particularmente saga de Francisco yo esto lo subrayo porque también lo he comentado acá antes yo no sé por qué Francisco se ha puesto ese nombre debió llamarse lo que es Ignacio en homenaje al fundador de los jesuitas ¿no? de la compañía o quizás eso también es una sagacidad del jesuita Francisco ¿no? ponerse el nombre del fundador de los franciscanos solamente para distraer porque jesuita es pero bueno dice sigue diciendo Jesús Martínez pero esto siendo mucho no es todo el Papa Francisco ordena ordena que los estatutos propios de la prelatura del opus ley sean convenientemente adaptados a propuesta de la propia prelatura teniendo presente el reajuste carismático por el solicitado esta decisión y el argumento de regeneración carismática suena más a revolución o si se prefiere a radical transformación que a reforma o sea si no la captaron ¿no? el Papa lo que les está pidiendo si no exigiendo a los opus de ellos oigan cambien desahuévense dejen de ser lo que han sido siempre sean un poquito más humildes pero yo no sé si esas cosas las llegan a entender en la cúpula opus de ista de la obra vuelvo al texto de Jesús Martínez y donde cita textualmente una parte de la de la constitución apostólica que es necesaria una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica o sea más claro ni el agua y que por ello el prelado no será honrado con el orden episcopal concediéndose a partir de la esta constitución dictada por el papa el uso del título de protonotario apostólico supernumerario o sea o sea ya no puede ser obispo en síntesis el prelado ya no puede ser obispo puede ser monseñor que es un rango es un título que se le da a un sacerdote pero ojo no es lo mismo que ser obispo acá lo que se está diciendo es que el prelado que actualmente es el señor Fernando Cáiz no puede ser obispo de hecho el santo escribá tampoco lo fue entonces yo no sé por qué se escandalizan tanto con eso como dice Jesús Martínez en definitiva agua con sifón Jordi Jordi Bertomeu por ejemplo que es uno de los enviados por el papa junto con Monseñor Cicluna es monseñor pero no es que sea obispo él es su cura con rango de monseñor punto luego habla sobre el congreso extraordinario del Opus Dei que se llevó a cabo entre el 12 y el 16 de abril de este año donde unos 300 miembros del Opus se reunieron en Roma para ajustar y adaptar los estatutos a la constitución apostólica del papa Francisco ad carisma tuen y una vez revisados y adaptados presentarlos para su aprobación por los órganos competentes de la sede apostólica hasta el presente dice Jesús Martínez no ha trascendido nada de lo allí debatido y aprobado pero no faltan quienes sostienen que el Opus Dei no tiene prisa alguna en revisar los estatutos esperando que el pontificado del papa Francisco finalice pronto aunque se muere porque renuncia porque de pronto queda demencia senil no lo dice y que dicha adaptación pueda ser reconducida a la nada es decir se quede en agua de borrajas y por último menciona el teólogo español la carta apostólica del 8 de agosto del 2023 que fue la que comenté aquí y que genera una reacción un poquito hiperbólica en términos de insultos que la verdad que me da igual lo que me digan este pero ahora estoy citando acá a un teólogo español que es obviamente más ilustrado que yo pues en esta materia en la carta apostólica del 8 de agosto del 2023 el papa francisco realiza importantes cambios en el código de derecho canónico sobre las predaturas personales a partir de las modificaciones la predatura personal se asimila a las asociaciones perdón clericales públicas o sea a ver el opus de comienza a reportar al dicasterio del clero que está hecho para los clérigos para los sacerdotes para los curas o sea y la predatura la predatura que sigue siendo el nombre pero digamos en este caso en la práctica se convierte en una asociación de sacerdotes a eso se está reduciendo el opus de o sea si es importante lo que está haciendo el papa o sea en términos de magnitud de cambios en la obra bueno en este caso el opus de como comentaba el propio martínez no no se sabía si había hecho los cambios o no y comenzó a darle largas aquí a las 3 horas a las 3 horas de que la santa se hubiera publicado esta última carta apostólica de hace pocas semanas el opus ya emitía un breve comunicado en el que indicaba que estudiaría qué consecuencias puedan tener estas modificaciones ahí sí se pusieron las pilas bueno hay más hay más o sea creo que voy a cortar acá y mañana continuamos con este sesudo análisis de este teólogo español Jesús Martínez en religión digital hasta mañana si la tolerancia lo permite chao o o o o o o